Dreamers sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal Otro día en el vlog, bueno, vieron las monjitas Eso... Eso fue ayer, vinieron a ir a la muchera que hay al frente de mi casa Con mi riqueza, que pereza soy tan guay Todos me tratan de aldez, de Miami hasta Shanghai Bueno, en el vlog de hoy les voy a enseñar el parque infantil de Cahayguan Hoy es el más glorioso día de mi vida Pero como pueden ver aquí está el parque Miren Bueno, eso que les mostré es el parque en este tiempo Pero ahora les voy a enseñar cuatro fotos de cuando lo inauguraron en no sé qué año Bueno chicos, sé que el video es cortito Pero prometo que voy a grabarle videos más largos en próximos tiempos Nos vemos en el próximo vlog Primero